Hola, muy buenos días para todas las empresas de Latinoamérica. Un placer recibirlos aquí. Cosmetic Latam es un referente y una inspiración para la industria cosmética. ¿Necesitas crear productos cosméticos innovadores? ¿Eres fabricante de productos para el cuidado personal y buscas materias primas para cosméticos naturales? Llegaste al video correcto. Soy Vanessa Micolucci y en Cosmetic Latam podemos ayudarte a encontrar las últimas tendencias y las nuevas innovaciones en ingredientes y materias primas para crear el mejor cosmético del momento. ¿Cómo puedes lograrlo? Mira la siguiente entrevista que trajimos hoy para ti. Perdón. Perdón. Hoy tenemos nuevamente el lujo de traerles una entrevista exclusiva con Lipotru, una empresa internacional que se dedica a la fabricación y distribución de ingredientes activos para el mercado de la cosmética. Entre sus plataformas tecnológicas cuentan con la producción biotecnológica de fermentos marinos, péptidos, polipéptidos y síntesis de proteínas de alta actividad en plantas enteras. Recientemente han lanzado una nueva plataforma botánica y es por ello que está con nosotros Oriol Vendrell. Desde España, porque quiero que nos cuente todos los últimos lanzamientos de la empresa. Buenos días, Oriol. Es un placer tenerlo nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, Vanessa? Buenos días para ti y buenas tardes para nosotros aquí en Barcelona. Y bueno, gracias por invitarnos de nuevo. Estamos muy contentos de participar en esta jornada con vosotros. Y bueno, quería felicitaros porque Cosmetics Latam y daros la enhorabuena. Se ha vuelto un referente y una inspiración a la industria cosmética de la América Latina. Muchas gracias, Oriol. Yo quiero empezar que nos cuente acerca de la nueva plataforma tecnológica en uso. Quiero saber más sobre eso. Cuéntenos. Claro, claro. Para eso estamos. La naturaleza nos sigue ofreciendo infinitas posibilidades, ¿correcto? Los extractos botánicos son una fuente clave en la búsqueda de ingredientes, los cuales se utilizan de una manera transversal en distintas disciplinas, como en la medicina, la industria farmacéutica, incluso la cocina, ¿eh? Y, cómo no, y por supuesto, también en la industria cosmética. Todavía hay mucho territorio inexplorado por descubrir dentro del ámbito botánico. Nuevas especies, moléculas de especies ya conocidas. Esto nos lleva también al descubrimiento de nuevas e innovadoras aplicaciones. El nombre de nuestra nueva plataforma de activos botánicos es GreenBeat. Es nuestro latido verde, del que brotan ingredientes activos botánicos con nuevas eficacias y aplicaciones. Caracterizamos los ingredientes activos del Iplotru GreenBeat en tres subfamilias. En primer lugar, están los extractos botánicos que pueden ser conocidos o todavía por descubrir. Utilizamos diferentes métodos de extracción para la obtención de extractos botánicos enriquecidos. En segundo lugar, tenemos el concepto Green Holocin. Se trata de extractos enriquecidos, compuestos bioactivos obtenidos de células madre. Y, por último, la tercera, es una familia que queremos dejar abierta. Es del tipo Open Innovation. Puede ser el descubrimiento de una especie botánica, un mecanismo de acción todavía no descrito, incluso un novedoso mecanismo de extracción es un concepto holístico sobre la innovación botánica. Quiero destacar que nos abastecemos de manera responsable, siguiendo nuestra política de responsabilidad social y corporativa. Y para finalizar la pregunta, quiero deciros que todos nuestros activos de esta nueva tecnología son naturales y eco-friendly. Cumplen con los requisitos de Cosmos, protocolo de Nagoya, además de ser aceptados en los principales mercados del mundo, también en China. Eso es muy bueno. ¿Y qué producto resulta de la utilización de esta plataforma? Pues mira, a lo largo de décadas, los criterios de belleza han cambiado y evolucionado. Van adaptándose a las diferentes tendencias. Hay que decir que hoy en día la perfección del cuerpo tiene múltiples facetas. El cuerpo de cada uno de nosotros es bello, porque amarse a uno mismo es la mayor de todas las revoluciones en belleza. Esto es lo que llamamos la belleza corporal positiva, la que promueve la diversidad corporal con el fin de encontrar aquella que potencie nuestra autoestima. System U te puede ayudar a transformar la silueta con el objetivo de mejorar tu autoestima. Sabemos que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En la actualidad mantenerse en forma es un rol muy importante en la calidad de vida de las personas. Estamos frente al primer ingrediente de origen botánico bajo una nueva tecnología. ¿Cuál es este mecanismo de acción y la eficacia de System U? Cuando hace frío o hacemos ejercicio, se produce una liberación de neurotransmisores en el tejido adiposo. Está inervado para inducir la secreción de adipoquina NRG4 por parte de los adipocinos. Esto activa el proceso de termogénesis, donde se produce la quema de grasa y la producción de calor. System U es un ingrediente activo botánico que imita la acción de los neurotransmisores, actuando directamente sobre el tejido adiposo inervado. System U promueve la liberación de NRG4, que mejora la inervación del tejido adiposo, e inicia el proceso de oscurecimiento del adipocito blanco a adipocito marrón, para activar las funciones lipolíticas, consiguiendo un efecto reductor y anticelulítico. Los ensayos clínicos realizados demuestran la gran eficacia de System U en las zonas del abdomen, brazos y muslos. Interesante. ¿Y en qué tipo de productos cosméticos podrían aplicarse el nuevo activo System U? Mira, System U puede aplicarse en formulaciones corporales que busquen un efecto reductor, o en productos anticelulíticos, o también como una ayuda al ejercicio físico. ¿Y cómo funciona la tecnología de biofactorías de plantas silvestres y cuál es el beneficio en relación a otras plantas en producción? Utilizamos plantas silvestres como biofactorías para producir factores de crecimiento y proteínas de la más alta pureza y calidad. Interesante. Inoculamos físicamente la planta con un gen humano colonado en un vector de expresión transcrito a ARN mensajero. Este es insertado a través de las hojas al citoplasma de la planta. Esta lo identifica como propio y cuando la planta crece, produce la proteína en sus hojas. Quiero dejar claro que no penetramos en el núcleo de la planta. El núcleo no se modifica, queda intacto, por lo que es un activo que no modifica genéticamente la planta. Es NO-GMO. La producción de proteínas en plantas tiene numerosas ventajas respecto a otros sistemas de producción más anticuados, como son bacterias, levaduras, etc. Y a diferencia de estas, las proteínas producidas son libres de endotoxinas, con PTMS de alta actividad y mucha mayor pureza, superiores a más de un 95%. En definitiva, de mucha mayor calidad. Esta tecnología no es nueva. La industria farmacéutica hace más de 25 años que utiliza esta tecnología para producir vacunas y medicamentos. Pero hay que decir que el hipoclú somos los primeros y por el momento los únicos en utilizarla en cosmética para producir factores de crecimiento y proteínas de la más alta pureza calidad. Qué interesante. El colágeno es la proteína más abundante de nuestro cuerpo, proporcionando resistencia y elasticidad en los tejidos. A medida que pasan los años, nuestro cuerpo envejece y la producción de colágeno se va reduciendo gradualmente. ¿Cuál es el ingrediente que presenta el hipotru para mejorar la eficacia de este compuesto tan fundamental para nosotros? Cuando pensamos en algo clásico, a la cabeza nos vienen referentes atemporales de diferentes segmentos por su trayectoria, solidez, excelencia. Ahí van dos ejemplos. Si hablamos de la moda, yo destacaría el color negro como referente clásico o un mini cooper en el caso de los autos de los automóviles, otro referente clásico. En el caso de la cosmética, este sería el colágeno. No olvidemos que se trata de la proteína más importante y abundante de nuestra piel. El colágeno se ha ganado la confianza de los consumidores. Estos buscan activamente formulaciones que contienen colágeno o que lo potencien. Hipotru ha desarrollado ColdFract Remaster, el cual es un paso más allá del colágeno clásico. Hemos reinventado, le hemos dado la vuelta, remasterizado el colágeno. Además, encaja perfectamente con la demanda de los consumidores. Ingredientes eficaces y sostenibles. Excelente. ¿Y sobre qué tipo de colágeno actúa y cuál es el aporte de esta nueva era del colágeno? Nuestro activo ColdFract es un fragmento del colágeno idéntico a una secuencia de un fragmento de colágeno del tipo 1 humano. ColdFract nos aporta síntesis de colágeno, rejuvenecimiento de la capa dérmica, disminuyendo así la senescencia dérmica, efecto tensor, contracción y compactación de la dermis debido al refuerzo de las fibras de colágeno, produciendo un efecto efectivo líquido. ¿Y qué ventajas ofrece respecto a otros activos del mercado? Nuestro activo es idéntico, como he dicho, a un fragmento de colágeno del tipo 1 humano. Hasta ahora el colágeno más parecido al humano que podemos encontrar en el mercado era el de origen animal, que normalmente proviene de peces, de vacas o bien colágeno recombinante obtenido de células vegetales, levaduras o también bacterias. Estos tipos de producción no pueden realizar hidroxilaciones post-traduccionales que son claves para obtener colágeno plenamente funcional. Es un activo vegano, producido en plantas, de origen natural y sostenible, características que no cumple ningún otro activo del mercado. Hemos comprobado en un ensayo clínico que tiene una eficacia mayor que un derivado de la vitamina C, en concreto del ascorbil glucoside, y que también se puede usar en combinación con él para aumentar la eficacia del producto final y así no perder el clean vitamina C, que si lo queremos mantener, se puede mantener. Por último, me gustaría resaltar que tenemos eficacia a solo 30 minutos, la cual aumenta a 7 días, sigue aumentando a 28 días y así obtendremos un excelente tratamiento a corto, medio y largo plazo. Excelente. Y esto ya lo tenemos disponible en toda Latinoamérica, ¿correcto? Correcto. Esto está disponible en los principales mercados y países de Latinoamérica, es que es en los cuales Lipotru está hoy presente. Es México, Brasil, Colombia, Argentina y estamos en expansión en otros países como puede ser más Centroamérica o Chile, que recientemente también está en México. Excelente, Oriol. Gracias por compartir toda esta información con nosotros. Los felicito porque a pesar del momento difícil que está pasando el planeta, ustedes siguen innovando, trayendo oportunidades al mercado. Muchas gracias a vosotros. Lipotru es sinónimo de innovación y de eficacia. Estamos encantados de traer innovación al mercado. Excelente. Siempre es un placer hablar con vosotros y hasta la próxima. Gracias a vosotros, Vanessa. Si quieres contactar a Lipotru y necesitas saber si este ingrediente lo puedes obtener en tu país, déjanos un comentario o escríbenos en nuestra página web. Te dejamos el link debajo. Si quieres descubrir más sobre Lipotru, te recomendamos ver este video. Ah, y suscríbete, suscríbete, que tenemos muchas más entrevistas muy pronto.